Hola, bienvenidos a todos, estamos aquí en otro programa más, dando visibilidad a la naturopatía y hoy tenemos el gran placer de tener a Florencia, que es nuestra dobla de la organización y bueno, para los que nos conozcan, hacemos presención para dar visibilidad a la naturopatía y me encargo de ir entrevistando naturópatas. Mi nombre es Noelia Conde y soy naturopata colegiada en la Organización Colegial Naturopática de FENACO y también la actual presidenta del Consejo de Naturópatas de Galicia. Y bueno, vamos allá con nuestra invitada de hoy especial, bienvenida Florencia, por aceptar esta invitación y bueno, quiero que nos cuentes un poquito acerca de ti. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuántos años llevas ejerciendo como naturópata? Claro que sí. Ante todo, muchas gracias por esta posibilidad. Yo hace más de 20 años que me dedico a acompañar a las personas y desde hace 16 lo hago específicamente desde mi rol de doula o doula. Las doulas brindamos apoyo y acompañamiento emocional continuado a las mujeres, a las gestantes, a las familias, principalmente en el embarazo, en el parto, en el postparto y también en los procesos de fertilidad, en el duelo, en la crianza, en adopciones, es decir, en todos los procesos de la maternidad y paternidad, porque también hay que ser inclusivas, no siempre acompañamos a las mujeres, sino también a la familia completa. Entonces es muy importante ese rol de acompañar al que acompaña. Y las doulas nos formamos específicamente para acompañar, porque elegimos este rol de acompañantes y no siempre nuestra propia experiencia alcanza para poder acompañar todos esos procesos que pueden surgir. Entonces también, desde la mirada naturopática, la doula es la herramienta. Nosotras como doulas no hacemos, digamos, la parte terapéutica, no abordamos procesos terapéuticos, sino que estamos disponibles para abrir ese abanico de posibilidades de lo que pueda surgir y hacer que tú puedas conectar con esa emoción, con lo que estás viviendo en ese momento. Que muchas veces, cuando abordamos o llegamos a nuestra maternidad, afloran sentimientos encontrados a la vez, cosas que no sabía que podían pasar, memorias que se activan que tampoco sabía que podía estar. Entonces las doulas tenemos este entrenamiento para decir todo esto es lo que puedes estar viviendo. ¿Qué sientes? ¿Qué quieres hacer tú? La doula es la que lleva a ese centro, la que a veces apaga todo este ruido social de lo que se impone y hace que te escuches a ti misma y puedas elegir con calma, que es lo que necesitas justamente en todos estos procesos. Es que me parece súper importante ese acompañamiento porque una mujer cuando es mamá, bueno, a nivel hormonal, hay unos cambios tremendos. Yo puedo hablar, que soy mamá de tres niños, ¿no? Y como tú dices, me parece muy importante ese acompañamiento de duelo porque yo tuve un aborto de cinco meses. O sea, y sí, en el momento del hospital, en ese momento sí que mucho tacto, pero yo en el momento de cuando una me decía que tenía que levantarme y ir al baño con la típica bacenilla, ¿no? Para lo que echara. Y sin embargo, cuando estaba allí, lo veo, se cae, queda colgado la bolita, el feto. Yo me quedé ahí muy impactada y viene una enfermera y me riñe diciendo que cómo me había levantado haciendo eso. Dije yo, pero es que yo hice lo que me mandaron y yo estaba con mi marido los dos llorando, abrazando y yo le dije, llámame a alguien que yo no lo puedo tocar, ¿no? Y como que por encima aún te riñen, como que has hecho mal. Dije yo, es que yo hice lo que me han mandado, ¿no? O sea que sí que hace falta una presencia de una doula, de ese acompañamiento en todo momento, ¿no? Porque son momentos muy delicados, o sea, el duelo hay que pasarlo, hay que sentirlo como dices tú. Y si estás arropada, cambia mucho. Mucho, 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 porque además nuestro rol realmente resurge hace unos 30 años, pero es algo que perdimos en el camino. Esta sabiduría, este saber acompañarnos cuando vivíamos en tribus, cuando vivíamos familias extendidas. Ahora cada vez vivimos en familias más nucleares, pero a la vez, con todo el hecho de que la mujer salga al mercado laboral, no tenemos tanto contacto mujer con mamá, con mis amigas, con mis primas. No hay esa piña de mujeres y no vemos y no somos testigos de las vivencias de todo esto que antes era muy esperable vivirlo codo a codo. Entonces, cuando llegamos a la experiencia, lo mío es lo único que sé. No he vivido, no he acompañado generalmente el embarazo de una amiga, el parto de mi prima. Entonces, todo es nuevo. A veces, tenemos 35 años, llegamos a la maternidad y la primera criatura chiquitita de menos de dos meses que agarramos es nuestro propio bebé. Y es mucho de todo esto que no es que tengo el bebé y aparece el instinto. No, porque eso tiene que ver con cómo yo vivo mi vida. Soy una persona que estoy presente, que escucho mi cuerpo, que me doy permiso, por ejemplo, cuando tengo dolores menstruales a parar. Tengo permiso a faltar al trabajo. Puedo estar y permanecer en calma. Me enfado conmigo misma antes de la menstruación porque estoy enfadada, supuestamente, con este síndrome premenstrual que nos vuelve locas. ¿Tenemos conciencia de eso? Entonces, muy poca. Cuando llegamos a la maternidad, aparece todo esto tan grande que algunas sí conectamos con ese rol materno, con eso instintivo, nos da como este permiso a escucharnos más. Entonces, importante también tener a alguien que te valide, que diga, sí, haz lo que tú sientes, porque es lo que tú dices, ¿no? Te dijeron una cosa, la haces y luego te riñen, ¿no? En ese momento, justamente, súper delicado, lo último que necesito es que alguien me esté pegando la bronca. Entonces, bueno, para mí, cuando yo fui madre en el 2004, como me escucháis, soy argentina, me crié en la Patagonia, pero desde muy joven, en el año 95, ya empecé a venir a Andorra, hacía doble temporada, era monitora de esquí de snowboard, y ya en el 99 me quedé a vivir en Barcelona. En el 2004 fui mamá, ya había estudiado medicina china, profesora de hatha yoga, o sea, bueno, muchas cositas que ya les dije que hago, ¿no? Hace tanto tiempo. Y después, o sea, yo sí que quise un parto natural, fui a un hospital, me procuré los mejores acompañantes, mi pareja, una amiga, mi madre que vino de Argentina, pero sí que es verdad que después tenía esta parte de, bueno, yo quiero lo más natural a mi hija, que no le falte de nada, por suerte no fue tan bien, y tuve dificultades con la lactancia, algo que yo pensaba que era automático, hay un pecho que va a emanar leche y hay una criatura que va a mamar, y no funcionó. Y el tener que sacarme la leche, se la daba en un biberón, mi hija nació en agosto, en aquella época, 2004, no había grupos de lactancia, o sea, estábamos muy limitados en Barcelona aún, no tuve este apoyo, mi madre me había parido hacía 28 años, tampoco tenía muchos recursos para ofrecerme, entonces al año, en este proceso mío de la maternidad, junto a una de mis mejores amigas, la que había estado ahí conmigo en el parto, descubrimos el rol de las dulas, y sentí que eso era lo que yo quería hacer. Cuando fui y conocí un grupo de dulas, por primera vez en mi vida, me había sentido no juzgada. Mujeres muy diversas, muy distintas, y creo que eso es lo que a mí me lleva a conservar este espíritu de poder brindar la información y respetar tu esencia, tus elecciones, porque lo que yo haría, mis consejos, no sirven, porque lo que yo haría tiene que ver con mi mochila, con mis vivencias. Entonces es, mira, sé que hay mujeres que hacen esto, familias que hacen lo otro, ahora, ¿qué crees que te va mejor a ti? Ese es realmente nuestro verdadero rol. Sí, pues me parece precioso, te digo, porque me parece importante. Yo, cuando di a luz al primer niño, en el 2015, yo me acuerdo que había alguien que contó como anécdota, ¿vale? Y yo como que lo hice un poco de caso diciendo, esto es de tontería, ¿no? De una señora que no tenía pecho y había ido en su época cuando las monjas ayudaban y le había dado un masaje en el pecho todo fuerte. Bueno, pues a las pocas horas esa mujer tenía unos pechos grandes para dar leche. Y yo en plan broma decía, bueno, eso que va a ser así. Y me puse, nada más de la luz, a masajearme el pecho en plan broma. Ay, mamá, no sabes tú a la tarde cómo tenía el pecho con decirte. Y allí en los hospitales donde yo estuve no había ningún sacaleches, nadie me dijo nada. Yo el domingo tenía los pechos, mira que yo, yo uso una 90, pues llegué a una 120. Con eso, sí, tú no sabes qué dolor. Y tuve, gracias a Dios, que nunca tuve ninguna mastitis. Pero es que me salí, yo el pecho estaba deformado, duro, pero es que a mí nadie me ha dicho que me tenía que quitar leche, porque si no era horrible. Pues de allí me fui a una farmacia de guardia y me dijeron, le enseñé, me dicen, no, no, un sacaleches ya. Y yo congelaba leche, yo, bueno, mi niño estuvo dos años con pecho, sí, y me encantaba. Pero yo, por ejemplo, para mí eso, esa falta de información en ese momento crucial de venir para casa, yo con dolor de pecho y porque me dijeron, creo que debía haber ese acompañamiento, esa información, ¿no? Sí, sí. Y con unos dolores de pecho y mira, nunca tuve ningún problema, siempre todo, pero yo soy aguantando el dolor y la deformidad, porque estaba súper deforme y dura, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, mira, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos el banco de sangre y tejidos, que hay el banco de leche. Entonces las madres que tienen, digamos, exceso de producción o mucha producción pueden hacerse donante de leche y esa leche se utiliza en los hospitales para grandes prematuros. Y hoy también se está trabajando para ayudar en procesos de cáncer. O sea, la leche humana es súper rica en un montón de, vamos, maravillas que la verdad hasta ahora o lleva muy poca investigación. Es muy importante lo que dices de que nos tendrían que haber dicho. A mí, cuando yo me convertí, no sé si la palabra es esa o me hice dula, mi primer enfado fue con las mujeres, porque yo dije, ¿cómo puede ser que no se informen? Y siempre uso un ejemplo con mucho respeto y que nadie se lo tome de manera particular. Hay mujeres, hay parejas que están un año organizando una boda, dando el vestido, el banquete, la cata de la comida, del pastel, organizando las mesas, quién se sienta con quién, que el primo, que el soltero, un montón de cosas. El viaje de novios, a dónde nos vamos, los días, el hotel. Hasta en el hotel hay una carta de almohadas, que si de pluma, que si ergonómica, un montón de historias. Y eso es la boda. Y vamos a parir a nuestros hijos y no sabemos nada. Entonces, luego también me di cuenta que, claro, que no es solo nuestra responsabilidad, que hay toda esta parte de sabiduría que se perdió, que nuestras madres amadas no nos transmitieron, que ellas vienen de vacíos mayores, de miedos mayores, que nosotras estamos viviendo en la era de la información, pero que hay ciertas cosas que hemos delegado. Es como el poder en la medicina, ¿no? Es como ellos sabrán lo que tengo que hacer. No, parir eres tú, es tu cuerpo, es algo fisiológico, que claro, que no hemos experimentado y que la primera vez nos va a sorprender. Sin embargo, deberíamos poder estudiar un poquito más, porque lo hemos visto en primaria a los ocho años, muy infantil. Y luego en la secundaria, si nos fijamos, no nos han enseñado realmente el proceso. Nos han enseñado o han puesto el foco en cómo cuidarnos para no quedarnos embarazadas, sobre todo a las mujeres. Entonces, vivimos nuestra vida con mucho más miedo a quedarnos embarazadas todo el tiempo, cuando además somos fértiles solo tres días al mes. Esto también es complejo, ¿no? Nos hacen creer que nos tenemos que cuidar siempre y máximo, máximo somos fértiles cinco días. Tres nosotras más los tres días que viven los espermatozoides, máximo una combinación así muy loca, seis. Pero nos cuidamos todo el tiempo. Entonces, esto es una información tergiversada, es una información errónea que tenemos que desprogramarnos. Ahora estamos en ese lugar. Para mí, las doulas somos estas semillas del cambio. Porque es verdad que muchas participamos en la formación. Yo dirijo la formación Quiero Ser Dula, como veis aquí. Hace muchos años que trabajo con la Red Mundial de Dulas y con la European Dula Network, porque siento que es muy importante esta red de sostenes también entre profesiones que no están reconocidas. Por eso también como algo naturopático es algo natural. Nosotras no manipulamos los cuerpos de las personas. No ejercemos un rol sanitario porque no asistimos el parto, sino que acompañamos la parte emocional. Si hay, por ejemplo, como elección, un parto en casa, debería haber profesionales sanitarios preparados para ello. Nosotras no hacemos ese rol porque a veces se confunde. Y cuando explicamos lo que hacemos, ah, como la matrona. No, 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 no. La matrona y la comadrona en España tienen que estudiar cuatro años de enfermería y luego hacer una especialización de dos años. De hecho, hoy hay escasez de comadronas matronas en España y estamos con un gran problema. ¿Por qué? Porque también es verdad que el índice de natalidad está muy bajo, pero las mujeres que van a parir no tienen una comadrona disponibles para ellas todo el tiempo. Entonces, nuestro rol es complementario. Lo que pasa que a la vez es privado. Son las familias que nos contratan. Cuando esto podría estar implementado en el sistema, como este rol de acompañante que también ayuda dentro del sistema sanitario para que no sea alguien con una profesión que está invirtiendo el tiempo en esa familia. Esto en otros países ya se está avanzando. Por ejemplo, en Brasil ya está reconocida la figura de Doula. Ya hay una ley que nos ampara. De hecho, en Brasil existe la ley del acompañante. Entonces, la mujer que va a parir, la persona gestante que va a parir, puede ir con su figura de apego. Por ejemplo, su pareja, su madre, su amiga y el acompañante, que puede ser un naturópata, un músico que le vaya a cantar, una fotógrafa o una doula, han parado bajo esta ley. ¿Por qué? Porque es tu parto. Busca seguridad, vamos al hospital, por supuesto, pero también quiero estar con la gente que a mí me cuida, que a mí me importa. No terminar en una sala sola con personas que no conozco de nada. Correcto. A mí me ha pasado en el segundo. Yo sola y allí con nueve, digo yo, no hay más en el hospital para meter aquí dentro. Con nueve, bueno, enfermeros, entre médicos y todo, nueve personas allí sola en ese último momento. No sabes quiénes eran porque no se presentan ni te dicen el nombre. Por encima, el ginecólogo hablándote mal, ¿eh? O te pones a pujar ya y me dices, ¿y para qué gritas? ¿Para qué gritas? Dije yo, es que es mi instinto, mi cuerpo que me sale. Por encima hablándote mal y diciéndote, como no puges ya, la niña corre peligro en su corazón. O sea, aún más miedo y más nervios me metió en ese momento. Hay ciertos momentos que me han hecho bioshock en el cuerpo, ¿sabes? En momentos. Y ahí veo que, como dices tú, tardamos un año preparando una boda que es para un día y que a lo mejor te acabas divorciando. Y esto, un niño, sí, es para toda la vida. Tu hijo va a ser para toda la vida. Ese momento, todo eso. Y ahí tienes una razón tremenda, el que la gente toma esa conciencia de cómo lo has hecho ver, ¿no? Me parece muy importante. Como mujer, como gestante, podemos parir dos, tres, siete veces, pero nacer solo se nace una vez. Entonces, a mí me gusta poner a la criatura humana en el foco, en el actor, en la actriz principal. ¿Por qué? Porque si nosotras como mujeres también o como gestantes nos preparamos para el nacimiento de nuestras criaturas, tenemos otra perspectiva. No soy solo yo. Hay un ser que está naciendo y se merece la mejor bienvenida. Lo que estabas nombrando tú es muy triste. Podemos abordarlo en otro momento y es la violencia obstétrica. En España, todo lo que es la plana médica no lo quiere reconocer. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ya nos ha llamado la atención en varias oportunidades, en que en España hay violencia obstétrica, porque es lo que tú dices, hay esta violencia de amenazarnos, o esta violencia que después es poco demostrable, porque lo único que se puede denunciar, lamentablemente, es si nos quedan secuelas físicas. Pero bueno, no vamos a abrir ese melón ahora. Como te comentaba, a nivel internacional, desde el año 2010-2011, colaboró con varias entidades y organizaciones. Y aquí en España tenemos la Asociación Española, Red Circular de Dulas, con sede en Madrid, que estamos organizando este septiembre el encuentro anual de la European Dula Network. Ese es un encuentro abierto. El foco está en las doulas para generar esa hermandad, para dar a conocer la realidad de Madrid al resto de Europa, porque en el 2016 lo organicé en Barcelona y mostramos la realidad de Barcelona. Y este año toca Madrid. ¿Por qué? Porque también al estar en comunidades autónomas diferentes, las realidades son muy diferentes. Por ejemplo, Galicia está peor, Andalucía está peor que Cataluña y que el País Vasco. Siempre en cosas de salud de la mujer o en educación, es como que Cataluña y el País Vasco vamos como un pasito adelante. La verdad hay que decirlo. Somos un poco más revolucionarios. Yo ya hablo porque llevo más de 23 años aquí. Ya soy catalana por adopción, pero bueno, sigo ahí con mis colores azul y blanco de Argentina. Entonces, para mí hoy en día poder estar en FENACO es súper importante y poder, ahora que soy la vocal, es muy importante poder representar nuestra labor, porque también sigue siendo desconocida. Y ahora, perdón, que lo acabas de decir, recordar a la gente que la gente aún no lo sabe, que tú acabas de coger el targo de la nueva vocal doula a través de la Organización Colegial Naturopática de FENACO, que representas a todas las doulas. Exacto. Entonces, estuvimos en varias conversaciones ya, vamos a tomar contacto con las doulas de Canadá, que también están dentro de la Federación de Naturopatía, pero hay como este escalón. Yo siento que hemos dado un paso muy grande o un abrazo muy grande de hermanarnos, ¿no? Las doulas que quedamos ahí un poco colgadas, como no somos terapeutas, nuestra labor no está reconocida, sin embargo, somos tan esenciales. Fíjate una cosa más, que seguramente tú lo has experienciado durante tus gestaciones, has estado muy supervisada con muchos controles, luego das a luz y ya no tienes ningún control más, salvo a los 40 días la comadrona para decir, vale, el útero está en su sitio. Entonces, en el posparto también estamos solas. Sí, y lo que me parece un curso más grave, a través de un aborto. Creo que ahí habría que tener ya sí o sí un apoyo psicológico. Y es más, yo pedí el alta voluntaria, porque ya había echado todo fuera, ya había estado en cómoda, mis niños estaban en casa, me pedí el alta voluntaria, me decían que no, yo bajo mi responsabilidad. Me habían hecho una ecografía vaginal que estaba todo limpia. Me vine para casa. A los cinco días he hecho un trozo muy grande de placenta, o sea, no estaba limpia del todo. Y en esa semana, el domingo, yo tenía ya dolores, me iban subiendo hasta el ombligo. Y me marché. Estábamos en pleno COVID 2020, o sea, que no aún estaba, si se paraban, si no, todo junto. Y a mí me derivan, voy de nuevo a urgencias, ya vomitando. Yo cuando entré en urgencias, cuando fue el aborto, yo ya le dije que tenía un aborto, porque si no me dejaban allí, esperando un montón de gente, yo con unos dolores. Aún así me subieron para arriba sola, no podía entrar ni mi marido. Dos horas esperando a que la matrona, la ginecológica, viniera porque estaban en urgencias, en partos. Yo pensé que me moría. Fue un momento peor de mi vida. Después me acaban de decir que me miraban por arriba y que todo estaba bien, pero me miran vaginal y ya no había latido, ¿no? Después llaman a mi marido, pero bueno, pasó todo ese proceso y a la semana vuelvo de nuevo a urgencias, que yo estaba fatal, estaba mal. Y yo desconfiaba que era una infección de algo que me había quedado, alguna infección. Me ponían a la espera y yo, vomitando, que yo aguanto, yo le digo, por favor, subidme a planta de ginecología, que acabo de tener un aborto hace una semana. Que no, que no, que no. Y cuando me tocan entrar, primero que le llaman el triaje, le digo, es que aquí no me tenéis que atender, me tenéis que atender arriba. Vale, me suben para arriba, tengo que esperar allí media hora y cuando me atienden me dicen, no, no, tú ya no tienes ningún bebé, tienes que bajar abajo. Y le digo yo, pero es que yo desconfío que sea una infección de orina. No, te tienen que ver abajo. Me ven abajo, me vuelven a bajar el ascensor para abajo, a todo esto yo, pues con náuseas, con décimas de fiebre, con dolores, con la parte psicológica de que no hacía nada, que mi bebé ya no estaba en mi barriga. Me bajan para abajo, me hacen prueba de orina, me meten calmante. Estoy allí dos horas y pico esperando. Cierran el turno de ahí porque estaba en esa pandemia y cierran todo y me suben para arriba, de nuevo otra vez en ginecología, que era donde me tenía que ver una ginecóloga y decirme que lo que tenía era infección de orina muy grande. Y para eso, para arriba, para abajo, para arriba, ni ellos mismos sabían. Y ahí también es como que más me dije yo, yo llorando, yo diciendo Dios, es que vengo de ese fallecimiento de cinco meses de mi bebé, de un niño Zeus, y de repente mandáis para arriba, para abajo con un ser humano, ¿sabes? Me falta mucho tacto, mucha sensibilidad, mucha empatía, empatía, que es lo que nosotros, naturopotas colegiados, en consulta tenemos. Mucha empatía con ese ser que está delante tuya, ¿no? Que puede ser mismo tú, ¿no? Haz lo que tú quieres que te hagan. Y yo ahí eso veo que esa parte de... falta mucho. Sí, falta. Falta. Lamentablemente, en las carreras de medicina no hay el trato al paciente, no se estudia, ni siquiera para mecanizarlo de ninguna manera. Tuve la suerte en el 2006 de estar en un congreso de medicina naturista, donde estaba Wagner Plack, que en aquel momento era el secretario de la Organización Mundial de la Salud, y ellos en Alemania desarrollaron un plan, un proyecto que no se llegó a implementar, pero que era muy interesante porque hablaba de que todos los alumnos que empezaban la carrera de medicina, en vez de que ese primer año sea el filtro y lo lleven a ver a los muertos y los cadáveres para ver quién es el más duro, que en ese primer año todos los alumnos acompañaran una familia en gestación para tomar conciencia de lo que es gestar una vida, porque además cuando nos abrimos a la vida también se abre esta puerta, va a ir de vida y muerte, porque es parte del proceso. Hoy siento y yo tengo la suerte de conocer muchos profesionales sanitarios que ya tienen conciencia, que ya no están en ese lugar, que son los que también están cambiando la parte del sistema desde adentro, son los que tenemos más amigos y amigas, ¿no? También cada vez tengo más alumnas, enfermeras, comadronas, algunas médicas, ginecólogas, entonces siento que estamos en un momento bisagra que falta poco porque se está dando una parte del relevo generacional y la toma de conciencia. Yo soy muy optimista, creo que voy a ser testigo de este gran cambio, aunque nos está costando tanto, ¿por qué? Porque la gente joven tiene otras inquietudes y a la vez, hoy por ejemplo, el 70% de las personas que estudian las carreras de medicina son mujeres. Lo que nos falta es la parte de salir del patriarcado, el patriarcado yo lo explico no como el hombre fuerte sobre la mujer débil, no. Para mí el patriarcado en el siglo XXI ya es el fuerte sobre el débil, también sobre los que sienten que tienen el poder sobre el conocimiento. Entonces a veces una persona que estudió X carrera se siente más que otra y eso no es así, porque primero somos personas y tú puedes ser experta en esto y yo puedo ser experta en otro lugar y nadie es más que nadie. Entonces todos nos tenemos que tratar por igual, porque incluso cuando yo voy a un hospital a pedir un diagnóstico, es a pedir una interpretación sobre lo que está sucediendo en mi cuerpo, pero explícame lo que tú interpretas y yo diré si coincide con lo que yo vivo o no. Y eso es lo que estamos cambiando. También que volvamos a tomar el poder sobre nuestras emociones, sobre el sentir del cuerpo, pero para poder hacer esto primero necesitamos la información. Por eso como dije antes, si no sabemos, hoy tenemos un gran problema, se supone de infertilidad en España. Para mí no es real. Lo que hay es ese desconocimiento sobre la fertilidad. Porque no conozco mi ciclo, porque los hombres no conocen el ciclo de los espermatozoides y ahora van a ir todos a averiguar. Entonces si no sabemos eso y nos creemos que es tan fácil engendrar criaturas y nos estamos protegiendo siempre, cuando no quedamos es como, ¿qué está pasando? Y tenemos un montón de clínicas de fertilidad en cada esquina aquí en Barcelona, pero en la clínica de fertilidad no te enseñan a escuchar tu cuerpo, no te mandan tres meses a analizar tu ciclo y luego empezamos. No, no, empecemos directo porque esto es dinero. Claro. Entonces seguimos delegando el poder en las personas que se supone que tienen el conocimiento. Entonces ahí para mí me enorgullece y es este rol que yo digo que es un rol de beneficio social, el poder transmitir esto a mi hija que ya tiene 18 años, que ella se lo puede contar a sus amigas, a mis amigas que ya tienen niñas de 10 años, a nuestros hombres, a nuestras parejas, a nuestros niños. El ir empapándonos de vuelta de esta información es lo importante. Por eso dije al principio que la doula surge como algo que se perdió, como ese rol que antes teníamos de vivir en familias numerosas y vernos y conocer todos los ciclos de la vida con más naturalidad. Y nosotras somos un compendio de información sobre todo lo que acontece durante la maternidad y la paternidad. Y Florencia, algo para rematar esta entrevista, ¿qué nos dirías? Mira, para mí lo más interesante es que solo se nace una vez, que estamos en el cambio, que la toma de conciencia a veces parece que está en una gran lucha, a mí no me gusta hablar desde ese lugar, creo que estamos reivindicando el conocimiento, que cada uno tome su responsabilidad y pida ayuda. Porque si algo hacemos las doulas es aprender a escucharnos y a pedir ayuda, primero para mí. Cuando yo estoy bien me puedo ofrecer a las demás, a veces es como que tenemos mucho para dar, pero nos falta algo que es el ser y estar, porque esa es la esencia de las doulas. El volver, aunque estemos en la era del 5G, a esa parte fisiológica, porque una gestación sigue durando entre 7 y 9 meses, no lo podemos acelerar. Entonces, volvamos a nuestro cuerpo, volvamos a nuestros tiempos y adquiramos otra vez la información necesaria para transitar estos procesos de la mejor manera posible. Pues me parece precioso. Muchas gracias por tu tiempo, por esta dedicación para informar a la gente y bueno, darte las gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias de corazón. Gracias. Gracias.